Ciclistas de Estelí, Nueva Segovia y Matagalpa participaron en el rally ciclístico Estelí Siempre Lindo que realizó el Instituto Nicaragüense de Turismo por primera vez en el Diamante de las Segovias. Lo organizaron bien, estuvo bien bonito porque en este terreno de aquí es fresco y agradable para los ciclistas. El recorrido que se realizó fue la ruta del Tisey La Estanzuela, donde cada uno de los participantes estaban encantados con esta iniciativa, ya que les permite conocer nuevos lugares y disfrutar de este deporte. La experiencia fue maravillosa, lindos, lindos caminos, lindas calles, lindas ciudades y lindos cerros ahí, bien bonitos, bien calificados, buenas bajadas, buenos ríos, buenas subidas, bellos. Y la ruta estaba muy bonita, entonces estuvo muy bonita la experiencia. Muy bonita la ruta. ¿Cómo valorar estas iniciativas? Excelente, excelente. Buena iniciativa para que se vaya fortaleciendo esta disciplina en el país. A mí me alegra que Estelí tenga esa iniciativa, el Intur tenga iniciativa positiva para los ciclistas. Así queremos nosotros en Matagalpa que lo generen más, que lo promuevan más. Y a nivel nacional pues, pero lo de Estelí es bello. Es muy bonito porque uno practica, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta este deporte, entonces es muy bonito que sigan haciendo más competencias de esta. El objetivo es promover nuestros atractivos turísticos en la Reserva Tiseya Estanzuela y promover ese deporte para los jóvenes, para que tengan cómo distraerse, cómo en los fines de semana poder hacer este tipo de eventos para distracción, tanto de los ciclistas como de las familias que están en este sector de la Reserva Tiseya Estanzuela. Este rally fue un éxito total y se espera que se continúe realizando año con año, para que las familias disfruten de nuevas opciones para la sana recreación de cada uno de ellos. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.